Hola a todos, venimos con otro capítulo de Minecraft Poké Edition este, con Mina y Mina todo diferente que ha cambiado porque corté el árbol que estaba aquí y los árboles que están ahí para que se mirara mejor con un piso, tiene que hacer un piso plano aquí, y también allá, hay otra vaca que era allá las chivas, y este, hice otra cosa, quité la cueva esa que tenía, quité para aquellos hoyos mmm, estuve ocupado toda semana, no puse en otro capítulo, pero vamos a comenzar lo tenemos aquí, como nada todo cambió, y es el lugar más grande, y mi primo ya no viene mucho, quité la casa de ahí, ahí, este, ya no, viste, me dijo que chiste tienes y ya no me dijo mucho para tu casa, me dijo, me acuerdo que hice muchos botes, cuanté el de nuestras flechas cuanté mucho hierro, recuerden el hierro que encontré yo, en otros capítulos que encontré hierro, y lo gasté en puras, no sé, puras, puras botellas puro botellas, puro botellas, puro esos botes de lava, y vamos a ver por acá las rosas están aquí todo esto, es que yo quiero construir más cosas, más para aquí quiero construir más cosas quiero construir más de estas, así como de estas, de estas para que no nos mueramos de hambre pero para que esos crecen lo tenemos aquí oh, el diamante, ya me acuerdo, la resta que encontré no me lo ocupo de las manzanas cuantos flechas aquí tiene más cosas, pero me mató un cabrón creeper, ya que no estaba haciendo videos estaba jugando micraft quité todo aquello y también allá, para acá y corté todo esto para allá lo que yo quiero hacer es hacer más de estas, de estas cositas de estas, como estas granjitas pequeñas como esta cosa, para tener mucho trigo mucho trigo, creo que tengo más tierra por acá si cuando corté todo eso, de los árboles ahorita tengo madera que voy a cortar vamos a cortar más porque al menos voy a hacer uno aquí son cuatro, cuatro voy a hacer todos aquí y todos aquí pero tenemos que ir a cortar más madera vamos a ponerle de vuelta pero normal normal, porque no quiero que se lo pongo duro ahora me está muy rápido no para acá vamos a ir ya me puedo ir por allá porque no quiero ir por acá vamos a ir a un lugar donde haga muchos árboles más árboles que hacer aquí hay diferente árbol hay que tomar estos que importe para que no nos mueramos de comida toda esta semana no estoy activo haciendo videos pero está ocupado el resto de aquí hasta que tengamos 64 hasta que tengamos 64 lo vamos de aquí como que no los pillamos está más cabrón y también escucharon que la nueva actualización de marca la 0.15.0 ya faltó unos pocos días pasaré yo creo no sé pero creo que nomás esta semana pase para la otra semana va a salir algo así yo creo es una opinión mía a lo mejor no sé todavía nomás esta lunes para arriba nomás pasamos esta semana y para la siguiente manzana va a salir creo es una suposición es como una opinión mía a lo mejor a lo mejor sé a lo mejor no pero para la otra semana no para esta semana que viene pero la otra a lo mejor es lo que yo creo puede checar si acaso a lo mejor si a lo mejor si no sale algo por allí si quieres ver el portal porque todo no lo he hecho el portal es superiper no está el infierno al nada como lo llame quité la cueva ya les dije hace rato que quité la cueva no me gustó ahí voy a hacer otra cueva y quité lo demás lo tapé y te metré todas las luces que tenía y me la puse para atrás tengo unas escaleras de abajo no tengo ganas de ir allá por ahí abajo tenemos que hacer una cueva buena que nos dé buenos materiales lo que nos falta es una armadura pero me lo gasté cuando estuve cualquier otro día cuando estuve haciendo mining hice mucho hierro o iron como lo llamen y hice muchos botes para porque voy a hacer este ah me caí no me quiero no me hago no me hago no quiero poner esta madre me hace una chiva este para para hacer para hacer mucho pan lo que quiero los botes para hacer mucho pan los botes los hice para echar agua pero los hice para hacer más como cultivos lo que quiero decir yo más cultivos creo que todos estos tres días unas pocas semanas no estuve activo yo pero a lo mejor esta semana que a mí no voy a estar activo haciendo videos ahí está vamos a ir cortando vamos para allá vamos para allá a ver no vamos a tener comida un poquito de volumen está bien ahí ya van a chistar vamos a dormir luego lo hace un poquito grande y quita aquello de atrás pues ya se va a hacer mucho ok vamos para acá ok lo que quería hacer quiero hacer más de estos tira como esos aquí uno vete aquí a lo menos tres va a ser como seis seis cuadritos aquí aquí falta una vamos a meter acá otra hacha creo tengo madera yo creo todavía unos palos creo que tengo piedra no tengo piedra no tengo piedra eso de aquí no no tengo piedra tengo una picket aquí vamos a cortar vamos a cortar aquella madera que no me gustó que la puse más ahí está lo que yo quiero hacer es tres y tres como vamos a ver ahí está tres tres así como cuatro así como este tres y tres cuadros lo que quiero hacer va a tener mucho cultivo así como ahí no tiene la tierra aquí tengo seis medias de cateo 64 porque hice muchas cuando es el lugar más grande pero no voy a sentar esta esta es mesa voy a quemar toda la mesa de cateo yo creo porque ya tengo muchas hice muchas entonces ya cuando quise hacer el lugar más grande corte mucha madera por ella ahora tengo el diamante encontré ahí en la pieza cosa la pica ese diamante quise era eran como cuatro diamantes tres no sé cuántos diamantes era necesitamos una pala como que seis de estos a ver si les alcanza no les va a alcanzar no creo pero ok vamos a hacer otro vamos a cortarle aquí tengo otra aquí me quedo mal otra vez me quedo bien ahorita vamos a ponerle aquí otro aquí voy a conectar voy a conectar voy a cortar este chingón mi sensibilidad la tengo muy alta yo creo otro el teléfono se me aleja a lo mejor me quedaron bien tiene que estar nivelada voy a poner esto aquí agüe voy a poner esto aquí está bien sí no me subo acá arriba aquí está bien un bloque si pasarla por acá pasarla por acá aquí cuando no picas porque la música pendejo ok por texto de tenemos que por mucha tierra ahorita no tierra ya tierra aquí vamos a poner esto 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 aquí a demonios ya la puse mal nada más tiene 24 creo que los alcanza no sé todavía ahí está ahí está eso se alcanzaría no con 14 pues queda 14 y por aquí sí 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 creo que se les va a alcanzar creo 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 pero se alcanzó aquí voy a poner esto aquí la moda no combina por un allá vamos bien ya que están a montar como decorado aquí me voy a poner muchas de estas bloques tengo tierra las palas una barra por acá las chivas no, 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 no. y 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 Tiene todo Esto va bien Vamos bien Vamos bien Vamos a hacer otras dos palas Dos palos Otra pala Ahora vamos acá Vamos para acá Está más tierra No nos llevamos todavía Creo que tenemos Como tres palas, no sé Acá vamos a ir Escudimos carbón Acá está aquí No tanto agarramos Acá sí que la derecha A ver A ver La derecha La derecha Sigue cortando Sigue cortando Que se rompa Estamos en 58 O si tenemos que tener más palas Sigue cortando No pueden ver Es por el brillo No se lo amente Ya tenemos entre 4 y 23 De tierra Yo con esto Con esto los alcanzo No se lo am Quiñan Sigue Estoy por aquí abajo No hay No voy a sacar uno yo Ya hay un hoyo Vamos a hacerle aquí Vamos a continuar Vamos a continuar Muy bien Ya vamos bien Vamos a lo explique Vamos a lo que tengo que traer el agua Lo que no me gusta es que tenemos que ir y venir y venir Eso no me gusta Por lo menos que se trabaja Para mantenernos en Minecraft Con esta manzana Ya que tenemos ya Tenemos mucho Esto que tenemos aquí Esto que tenemos aquí Esto de todo derecho Todo derecho vamos con tenemos 16 esto seguimos no me dejo voy a ponerle cortalo esta mas facil ya o no se me cayo no se cayo tres mas lo fue bien ahorita hay que esperar que todos crezcan que todos crezcan este los miramos en el siguiente capitulo chicos si les gusto el video dejen un like y los vemos a la proxima dejen su like si les gusto adios